Un cordial saludo, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a aprender a verificar la propiedad de nuestro dominio en Google Search Console. Como ya habéis visto, hay muchos tutoriales en la red que explican esto, sin embargo, debido a una nueva actualización, la forma de verificarlo es diferente. Entonces vamos a iniciar. Acá tengo mi dominio para laptop.show, en el cual ustedes van a encontrar diversos accesorios para laptop. Este dominio lo he adquirido con la página Cered, la cual se la recomiendo ya que provee el servicio de hosting y dominio de calidad y a buen precio. En la descripción de este video les dejaré toda la información para que puedan adquirir un hosting o dominio con un descuento muy especial. Así es que tenemos el dominio para laptop.show, vamos a copiar la URL de nuestro dominio principal y nos vamos a ir acá a la página de Google Search Console. Esta URL se la dejaré en la descripción del video. Debemos irnos a esta parte, añadir propiedad y en el tipo de propiedad vamos a seleccionar dominio. Entonces acá vamos a darle pegar y ya estando nuestra URL correcta, la verificamos, damos en continuar. Ahora en esta ventana lo que debemos hacer es copiar esta línea de código y acá en este botón damos en copiar. Nos indica que se ha copiado el registro que es de tipo TXT y lo que debemos hacer ahora es irnos al cPanel de nuestro dominio. Acá en el cPanel lo que hacemos es ir hasta la sección de dominios que está acá y vamos al zone editor que tiene un icono de DNS. Damos clic ahí y acá lo que hacemos es dar clic en añadir registro. Y si verificamos acá el tipo de registro nos indica Google que debe ser en TXT. Así es que acá en esta parte vamos a seleccionar TXT y le damos en pegar ya que andábamos en memoria el registro o el código de registro que Google nos había proporcionado. Acá en esta parte en el nombre de nuestro dominio y acá en esta parte de tiempo vamos a indicarle que sean 300. Y ya habiendo llenado el campo TTL vamos a dar en añadir registro. Acá nos indica que el registro ha sido agregado correctamente. Ahora lo que hacemos es darle en verificar. Y esperamos a que se verifique esto puede tardar unos minutos o puede ser inmediato. Como pueden ver acá me ha saltado un error y esto es muy importante ya que a ustedes también le puede pasar. Y lo que vamos a hacer es dar en aceptar. Vamos a esperar un par de minutos. Amigos ya han pasado varias horas y al darle en verificar nuevamente como pueden ver ya he recibido la confirmación de que mi propiedad fue verificada automáticamente. Le doy en listo. Ya mi dominio ya está teniendo un seguimiento de Google Search Console. Así es que espero que en el caso de ustedes haya sido inmediatamente la confirmación. Pero les he demostrado que esto si funciona y que es necesario esperar un par de horas para que Google Search Console nos acepte nuestro dominio. Hasta acá llego con este video. Suscríbete a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos tutoriales. Nos vemos en otro tutorial. ¡Suscríbete al canal!